Natacha Haidt volvió a ser objeto de titulares en los medios durante los últimos días, luego de que su hermano, Ulises Haidt, pida la impugnación de la autopsia. Ahora, Alicia Damiani, su madre, se comunicó con Alatarde para dar su versión sobre todo lo que está sucediendo. Fue en el programa de Luis Ventura donde consiguieron obtener la palabra de la mamá de Natacha Haidt. Muy directo, el famoso conductor rompió el hielo, ¿vos crees que Natacha se murió de muerte natural? ¿O tenés otro tipo de hipótesis? No, para nosotros siempre estuvo muy claro que no había sido natural, por una serie de factores que observamos, respondió contundente, agregando, luego, los hechos. El funcionamiento que tuvo la fiscalía, en el momento en que sucede lo de ella, aparece un policía que era de otra jurisdicción, vino a embarrar la cancha directamente, y vimos una serie de anormalidades. La mamá de Natacha Haidt fue muy clara con sus palabras y decidió dar con lujo de detalles la información sobre cómo vivió todo este doloroso proceso. El sábado, luego de que la exhumamos, volvimos para aquí. Y el domingo pude tener con el padre Ignacio una conversación, donde me impactó muchísimo porque me confirmó que la habían asesinado, expresó. La madre de Natacha Haidt recordó su última conversación con su hija Matías Vázquez, le preguntó en el programa de Luis Ventura a Alicia Damiani si podía recordar el último mensaje o el último tema de conversación que tuvo Natacha Haidt antes de su muerte. Lo tengo escrito en un libro, que ella me regaló, Cien Años de Soledad, donde ella ahí me escribe en el amor y el agradecimiento. Porque eso tenía, si se equivocaba se arrepentía, pedía perdón, y después te decía un montón de cosas hermosas. Profundas, era muy profunda, contestó la mamá de la actriz, revelando esta faceta suya. Frente a este recuerdo, Cora de Barbieri indagó, ¿en el último tiempo la notaba rara, con miedo? Porque hablamos con su nieta y nos decía que en el último tiempo la notaba muy sensible, como que se estaba despidiendo, sentía que algo podía llegar a pasar. Sí, eso mi nieta me lo transmitió. Ella llegó a volcarlo todo con su hija, como que tuvo una intuición, era muy intuitiva. Eso a mí no me lo mostró, conmigo se cuidó de que yo no lo sepa. Lo mostró con su hija, concluyó Alicia Damiani, compartiendo su punto de vista sobre la situación alrededor de la muerte de su hija, Natasha Hyde. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!